Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a el video sobre el género, el género de palabras comunes. El género es el gender, the gender of palabras comunes, of common words. Es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante saber el género de las palabras? ¿Por qué es importante saber el género? ¿Por qué es importante saber el género? Porque en español, español es un idioma romántico. Y en español todo necesita estar en armonía. Todo necesita fluir, fluir muy románticamente. Entonces tenemos el artículo definido. Cuando tú tienes una palabra y tú necesitas el artículo, tú necesitas saber el género para escoger si tú quieres usar el, la, los, las. Este es el artículo definido. Entonces, vamos a suponer, let's suppose, vamos a suponer tú quieres usar el artículo indefinido. The indefinite article. So this is the, and these guys are a and and. Necesitas saber el género de la palabra para decidir. Para decidir. Yo quiero usar un, una, unos, unas, no sé. Necesitas saber el género de la palabra para usar adjetivos también. Los adjetivos posesivos, nuestros, nuestras, y todos los adjetivos descriptivos. Tú necesitas saber. Yo no sé. Necesito el género. Entonces, necesito bonita o bonito. Necesito feo o fea. O quizá yo necesito feos. Porque necesito dos. La pluralidad. Entonces, hoy yo voy a explicar que las palabras que terminan en a, las palabras que terminan en dad o tad. Por ejemplo, por ejemplo, li-ber-tad, fa-cul-tad. La, el bolígrafo está un poco loco hoy. Dad. Si-u-dad. Dad. Dad o tad. Todas las palabras que terminan en sion. O-sion. Nota, nota, nota que todas estas palabras tienen un acento sobre la o. Pero también, estas palabras son femeninas. Todas son femeninas. Todas las palabras que terminan en um-bre. Um-bre. Co-s-tum-bre. Costumbre es custom or tradition. Y todas las palabras que terminan en zeta son femeninas también. Por ejemplo, ra-i-z. La ra-i-z. La ra-i-z. Entonces tenemos... Ay, Dios mío. Ok. Ahora, estas son las terminaciones que generalmente, siempre, 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 generalmente. Estas son masculinas. Generalmente. O-o. Todas las palabras que terminan en no. El escritorio. El libro. El papá. O-o. Papá no funciona. El-a-m-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. El caballo. El caballo. Todas las palabras que terminan en l. Por ejemplo, papel. El papel. El papel. El papel. El papel. Todas las palabras que terminan en r. Por ejemplo, do-c-tor. Por ejemplo, a ver, a productor. Todas las palabras que terminan en r son masculinas. Y también, todas las palabras que terminan en pa y ma. Por ejemplo, ma-pa. Por ejemplo, poe-ma. Todas las palabras que terminan en pa y ma. These words came from the Arabic. They came from when the Moors were in Spain. Okay? So, all of these words were borrowed from the Arabic. And because they were borrowed, they're masculine. So, please make sure that you always identify pa and ma as masculine nouns. And therefore, you can get your articles. You can get your adjectives. Everything is all set. Y. Y. If it ends in an E, it's also going to be una palabra masculina. Let's put this to the test, you guys. So, ataque. Ataque. We said that all words that end in E are going to be masculine. Okay? All words that end in E are going to be masculine. So, we have this word. We have this word, ataque. You've never seen this word before, but you remember that if it ends in an E, it's going to be masculine. So, what I want you to do is, I want you to do these, and we'll talk about these tomorrow. Do these, translate these. The attack. So, simply by knowing this word you've never seen. Simply by knowing that it ends in an E, you can do all this, and you can do all this right. So, please, 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 do this, and we'll go over it tomorrow in class. And then you have, I want to talk to you about plurality, too. That's just a fancy word of saying, how do you make a word plural? plurality, too. If you have a word plural, you can do all this. Vocal. Vocal is vowel. If you have a vowel vowel, you can do all this. That's it. So, you can do all this. Solamente, solamente, añade una S. Pero, si la palabra termina en una consonante, en una consonante, necesitas ES. E, S. Y, si la palabra termina en Z, cambia la Z a C y añade S. Súper simple, súper simple. Pero, muchos estudiantes tienen problemas recordando esta simple regla. Si vocal S, consonante ES, Z, cambia la Z a C, ES. ¿Ok? Gracias, muchachos. Hasta mañana.